Entrará todavía la espera y en esa noche no hay nada No puede ser que en un segundo me pegué tu mirada Cuando por dentro lo te he acabado Quiero perderte un beso y me pegué esta capa Tu me pegué todo el sol y los que nos gustan Sé que se te va a imposar, no te sentí sin salas Déjame robarte un beso y me pegué tu mirada Déjame robarte un beso y me pegué esta larga Como para todos esos que nos gustan Sé que se te va a imposar, no te sentí sin salas Déjame robarte un beso y me pegué tu mirada No te vayas, no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te canto Sé que tu me pegué tu mirada Sé que te vayas